Hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy finalmente les traigo la cajita de geek gear del mes de marzo donde les prometí dar a conocer el ganador de el sorteo que hice en mi cuenta de instagram después de varios días de espera ya finalmente me llegó lo que es la cajita y si estuvo como como 20 días de atraso porque estamos hoy a 18 de abril o sea que esto lo estoy grabando pero va a ser la cajita del mes de marzo así que atentos todos si eres nuevo por acá bienvenidos pueden unirse a la familia mágica dando clic en el botón de suscribirse en la cajita de descripción y así van a recibir las notificaciones cuando pongan los vídeos estén atentos porque como ya les dije al final del vídeo voy a dar a conocer el ganador o la ganadora de la varita de ronald weasley el concurso que hice en mi cuenta de instagram así que atentos todos la verdad no sé cuál fue el misterio este mes por el cual llegó tarde la cajita aquí la pueden ver llegó tarde y llegó rota miren esto no sé cuál es no sé qué está pasando voy a tener que hablar con el ministerio de magia a ver que se pueden arreglar algo con las lechuzas no sé qué está pasando porque no sé si están bravas están en hueca de hambre si no le están dando comida por favor alimenten las lechuzas antes de comenzar quiero agradecerle a alguien muy especial ya que dedicó parte de su tiempo a hacerme una caricatura en su cuenta de instagram lo pueden encontrar él se llama michael solís y vive en méxico aquí pueden ver la caricatura el dibujo que hizo yo le pedí permiso para ver si podía utilizarlo en lo que es el arte del canal de youtube así que díganme en los comentarios que creen de esta caricatura que michael hizo y bueno sin más ni menos vamos a comenzar con la cajita el hechizo este mes para abrirla va a ser bien fácil porque ya vino men como está toda rota así que vamos a ver si funciona aunque sea el hechizo no rebota ok a la una a las dos y a las tres abajo mora pero bueno como ustedes saben esta caja tiene el doble seguro así que vamos a abrirla se destroza esto se pierde los pedazos la caja este mes voy a tener que hablar seriamente con esta gente porque de contra que viene tarde viene de londres las lechuzas no la entregan a tiempo comencemos como pueden ver papel amarillo casa hostelpoff nada nuevo por acá no 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 acabé 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 vamos a comenzar con el primer artículo lo primero que vamos a sacar es el print como pueden ver acá el print aquí tenemos a fox el ave fénix es la mascota de dombledore como ustedes saben en varias películas sale en varios libros también lo pueden pueden leer todas las cosas que pasan con el ave fénix que como ustedes saben renace de las cenizas cuando tiene algún problema que el ave fénix muere la leyenda dice que resurge de la ceniza y nosotros pudimos experimentar esa escena en una de las películas de harry potter así que muy interesante muy bonito muy buena calidad regresamos a lo que es el print como ediciones anteriores y bueno seguimos con el próximo artículo así que manos a la obra y obras a las manos y bueno aquí lo tengo ya se los voy a enseñar primero yo no lo he visto el pulóver el mes de marzo trae a el profesor lupin que llegó a convertirse en un gran amigo de harry y lo ayudó hasta los últimos días en la batalla de howard como pueden ver acá tienen al lobo también cuando él se convierte en animal saben ustedes que él es un hombre lobo como pudimos ver en la tercera parte harry potter y el prisionero de azkaban buena calidad como siempre los pulóver negros siempre ustedes saben que me gustan bastante vamos a continuar con el próximo artículo y bueno acá tenemos lo que es el próximo artículo es un par de medias dice exclusivo de git gear cada vez que recibo artículos de las casas son los colores de hufflepuff porque yo estoy en la casa de hufflepuff así que vamos a abrirlo acá lo pueden ver tienen como la forma así la forma de la corbata la forma de la corbata de hufflepuff son como high tops están tan yo siempre uso las mallas corticas pero bueno esta además está para el invierno así que las prendas de vestir siempre siempre me gusta recibirlas porque como que las colecciono también así que vamos a ver qué es el próximo artículo acá dice handcrafted house wax stamp set esto es un sello de cera de la casa de me imagino que sea de hufflepuff vamos a abrirlo por acá pero trae la cera y todo wow y bueno como pueden ver acá esta es la presentación que trae trae la vela de cera con el color amarillo de hufflepuff aquí está y trae lo que es el cuño el seguido que dice loyalty como pueden ver acá en la imagen tiene el crest el escudo de hufflepuff y dice loyalty yo cada vez que voy al mundo mágico de harry potter en orlando yo siempre compro un nuevo sello así que tengo varios ya coleccionables y bueno vamos a seguir con el próximo artículo que sería este que pueden ver acá es la colección de pins de este mes y no trae uno sino tres pins tarantarán vino como la caja de uno de los meses atrás como pueden ver trae lo que es un el jumper el abrigo trae lo que es la corbata el tie y trae lo que es la bufanda con los colores de hufflepuff me imagino que cada una de las casas traiga los colores pertenecientes a sus casas diferentes como es ya de esperar en cada una de las cajitas cada mes yo estoy usándolo para trabajar y me los pongo no quedan mal en mis pullovers de trabajo los uniformes como ven la caja llegó un poco tarde pero ha valido la espera porque la verdad que ha traído muy buenos artículos hasta ahora me ha gustado esa colección de pins ha sido uno de los que más me ha gustado hasta ahora con el pullover de profesor lupin vamos a seguir con el próximo artículo que sería este que está por acá que es un artículo de colección y es auténtico de la tienda de weasley and weasley de los hermanos weasley de fred and george un bolígrafo esto me recuerda cuando yo era niño en la escuela tener esto cuando estábamos en la escuela en cuba muchos años atrás era ser privilegiado porque tener un bolígrafo esto no todo el mundo lo podía tener acá lo tienen es un bolígrafo varios tipos de tinta como pueden ver acá esto es exclusivo de geek gear no no yo no creo que esto sea exclusivo de geek gear pero bueno está bien interesante dice auténtico de verdad que es algo auténtico porque nunca lo había visto con el tema de harry potter con un tema relacionado con el mundo mágico y bueno ya tenemos el próximo artículo que antes de enseñarlo les voy a recordar que en el mes de diciembre recibimos un libro de cocina y fue prometido que los próximos meses en las próximas cajitas cada mes íbamos a recibir dos de dos a tres recetas nuevas para incluir en el libro de cocina así que lo próximo que les voy a enseñar son las recetas de este mes la primera viene siendo las galletitas mágicas de mantequilla trae el método de preparación trae lo que sería pero espérate porque hay algo extraño mágica porque las galletitas tienen forma forma de búho forma de sombrero y forma de snitch dorada y bueno además de la receta tenemos también lo que serían los cookie core los contadores de galletas como pueden ver acá este tiene la forma de el sombrero seleccionador esta otra tiene forma de búho acá pueden ver de lechusa y el otro tiene forma de lo que sería el snitch dorada como pueden ver acá me imagino que se sean los cortadores de galletas porque como pueden ver en las imágenes cada uno tiene la forma diferente la próxima receta se llama boris cut fox y como pueden ver acá esto lo he probado en el mundo mágico de de harry potter en orlando lo compré de border beer y estaba un poco empalagoso algo muy dulce pero me gustó el sabor de algo nuevo que nunca había experimentado y en la última receta que trae este mes se llama fever fudge otro tipo de fudge con otro sabor acá pueden ver la receta se ve interesante tiene los colores se ve se ve algo rico los colores eso no sé me dan me dan ganas hacerlo y bueno creo que ya vamos para el último artículo así que vamos a ver qué cosa es y como ellos prometieron creo mes pasado dijeron que vendría una varita para ron traté de arreglar la varita espero que te funcione con cariño mamá para que trae otra envoltura está bonita la envoltura esta así que pueden ver oh wow miren esto esta fue la primera varita que tuvo ron que se rompió que cuando la vara se rompió que trató de usarla que hizo un hechizo le rebotó el hechizo y empezó a soltar babosas por la boca recuerdan nunca había visto en las colecciones de varitas que venden novel collection o que venden la tienda de harry porter nunca había visto una varita así con este diseño está súper original parece que de verdad está rota y la pegaron acá miren acá se ve súper original me quedo loco no sé qué decir ya bye funcionará y si hago un hechizo y me rebota me da miedo usarla entonces no sé si vaya a pasar algo malo y venga quien ustedes saben se aparezca de repente aquí vamos a ver qué es lo próximo que tenemos en la cajita ya lo próximo que tenemos acá es el bucle del mes con la descripción de los artículos que trae o sea la primera el primer artículo es la varita de ron el segundo artículo es el bolígrafo multicolor de la tienda de los weasleys el tercer artículo serían los cortadores de galletas el cuarto artículo las recetas de las galletas y los dulces el quinto artículo son los pins como ya les dije son cada uno con los colores de la casa el sexto artículo es el sello con la cera el séptimo artículo son las medias como pueden ver también cada una de las casas tiene uno diferente el octavo artículo es el pullover de lupin oye pero cuántas cosas en esta caja y el noveno artículo es el print de el ave fénix de fox la mascota de dumbledore así que bueno esto ha sido todo lo que trae la cajita el mes de marzo espero les haya gustado déjenme saber en los comentarios cuál fue el artículo que más les gustó a mí como les dije me gustó mucho la varita del ron el paquete de pins y el pullover de lupin y bueno como lo prometido es deuda hoy voy a dar a conocer el resultado de la persona ganadora de el concurso que puse en mi canal de instagram donde dije que iba a estar sorteando la varita del ronald weasley no está que está rota sino una nueva y quiero agradecerles a todas las personas que participaron tengo más de creo que 150 comentarios en la foto de instagram para seleccionar al ganador utilice un programa que escoge al pasar un comentario de la foto como pueden ver acá en el website lo único que hay que hacer es entrar con tus credenciales de instagram luego lo que tienes que poner en esta casilla de acá son la dirección url o sea el vínculo de la foto como tal se pega en esta casilla de acá y luego se le da a este botón que dice comenzar y el programa va a generar automáticamente al azar el ganador y bueno quiero felicitar a la ganadora de este concurso que se llama irse need o bueno ese es el usuario de la página de instagram vamos a leer el comentario dice tablito te sigo desde hace tiempo y me encanta que te guste harry potter como a mí soy fan desde que salió la primera y coleccionó revistas muñequitos que venden en méxico y tengo todas las películas tengo un maratón de harry potter pero tener una varita es lo más maravilloso del mundo mundial o no por supuesto y entonces como yo pedí le puso un tag a una persona luis guzmán así que esta persona califica perfectamente como ganadora de este concurso así que voy a escribirte por medio del mensaje privado estate atenta por si no ves el comentario tengo que seleccionar otro ganador así que si estás ahí viendo el vídeo vete corriendo a mi instagram y búscame r valiente voy y escríbeme en privado si no lo haces yo te voy a contratar también así que bueno estamos en contacto muchas felicidades irse need no sé si ese es tu nombre pero bueno ese es el usuario que tienes en tu cuenta de instagram felicidades nuevamente para las personas que no ganaron no se desanimen porque van a ver muchos más sorteos aquí en el canal así que a medida que vayan pasando los vídeos voy a organizar otros tipos de sorteos así que estén atentos por ahora los dejo gracias por ver este vídeo del mes de marzo que llegó tarde pero seguro en el mes de abril aunque bueno hice todo lo posible por agravarlo rápido y poder subirlo para dar a conocer todo lo que trajo la cajita de este mes de marzo de la suscripción de kit gear y bueno así concluimos el vídeo mágico del día de hoy si tienes algún amigo bruja o brujo que nunca ha visto los vídeos míos compártelo darle email por compartir para que los vean a muchas personas que lo hacen en inglés pero yo me he dedicado a ser solo en español para que lo puedan ver así que muchas gracias por seguirme muchas gracias por participar en esta locura de familia mágica que tenemos ya somos casi 20 mil en el canal se los agradezco muchísimo y nada nos vemos en el próximo vídeo del mes de abril muchas gracias suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo miren esto tengo una varita preferida en estos momentos de todas las que tenía mi preferida es esta la nueva que llegó el día de hoy ah